El ex procurador de justicia Tomás Coronado Olmos aseguró que el proceso que se le siguió al exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Guadalupe Ocampo Velásquez, siempre fue de competencia federal y que si bien a él le tocó analizarlo, fue a su sucesor, Luis Carlos Najera Gutiérrez de Velasco, al que le correspondió pedir la orden de aprehensión. Yo quiero dejar muy claro que esas denuncias se presentaron en la Procuraduría General de la República porque se determinó, se definía en aquel entonces que los recursos que supuestamente se habían desviado pues habían sido recursos de procedencia del fuero federal, en donde presentan las denuncias allá y cuando estábamos concluyendo la administración, recuerdo que en los últimos días de nuestra administración fue cuando la PGR entrega las averiguaciones previas a la Procuraduría del Estado y pues ya ahí ya no supe posteriormente que, pero sí se vio, sí, por lo menos se hizo un diagnóstico en su momento. Refirió además que para él nunca hubo delito de peculado y en todo caso el asunto implicaba faltas administrativas o delitos menores, pero no para tenerlo preso tres años. Aquí lo explica quien fue el Procurador de Justicia con el exgobernador Emilio González Márquez. Ningún problema y aquí el tema es de que ese delito se investigó y tengo entendido que se consignó, pero también se consignó por el delito de peculado. Como abogado, yo desde ahora que he revisado este tema, pues había, no había elementos para el peculado, sino había otros elementos para poder procesar, pero no el peculado, como es la resolución que tengo entendido, se dio y se quita el peculado. El peculado se dio precisamente para retener a una persona por determinarlo delito, en estos casos delito grave, y el proceso se hace dentro del sistema penitenciario. Si hubiera sido diferente con el otro delito de uso indebido de atribuciones y facultades, pues automáticamente pudiera haber estado libre desde el primer momento y que el juez hubiera determinado la posibilidad de fijar una fianza. Refirió además que nunca se hizo constar que Rodolfo Ocampo haya hecho uso de esos 280 millones de pesos para un beneficio personal e incluso las acciones que realizó de invertir en capitales de riesgo en la bolsa, lo hizo a nombre del CIAPA y con la aprobación del Consejo, explica el ex primer fiscal del Estado. Que se los haya llevado o que haya utilizado su nombre para poder hacer el manejo de los recursos públicos o de recursos que en un momento dado manejaban. En este caso, tengo entendido que no, o sea, que no había, que se los había llevado porque lo que corresponde al tema de las operaciones que se dijeron que se hicieron, pues fueron a nombre de la empresa, en este caso. Ajá, o sea, de CIAPA prácticamente, y no a título personal. No, tengo entendido que las inversiones que se hicieron en la bolsa se hicieron a nombre del CIAPA y que había una autorización por parte del Consejo. Tomás Coronado Olmos asegura que evidentemente el asunto fue político y la intención era meter a prisión a algún exfuncionario. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.